Así que con un enorme acompañamiento de todos los intendentes, de toda la comunidad, de los comerciantes, de los turistas, vamos a garantizar la vacuna para todos y vamos a poder tener el verano que estamos buscando, un verano de mucha actividad, de mucho cuidado y de mucha prevención y de promoción de la salud. Les agradezco a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud especialmente por el esfuerzo enorme que vamos a hacer en esta temporada que será única en cantidad de visitantes seguramente y tenemos que cuidarlos más que nunca. Tenemos también las cinco unidades de refuerzo sanitario, hospitales modulares, que se fueron montando el año pasado y que este año están en perfectas condiciones para fortalecer ya el sistema hospitalario que está funcionando en una red unificada. Eso antes no existía, que tenemos un sistema unificado de información con guardias 24 horas, incluso en salud mental también. Así que con todo este trabajo enorme y avizorando una temporada que nos llenará de energía, de alegría, les deseamos que tengan una gran temporada con mucho trabajo y con mucho cuidado. Que por primera vez hace un operativo SOL totalmente integrado. Siempre que empezábamos el operativo SOL, estábamos aquí solito con la policía. Hoy no es casualidad que esté el ministro de Salud, que esté el presidente de las autopistas, además del gobernador por supuesto. Esto habla de que hay una provincia que entiende que se debe trabajar con total sentido de integración. Podría pasarme un buen rato enumerando todo lo que tenemos, pero como decía un gran periodista, una imagen vale más que mil palabras. Solo hace falta recorrer para entender el enorme esfuerzo que ha hecho el gobernador, la provincia de Buenos Aires, para poner todos los elementos necesarios para brindarle esa seguridad que tantos queremos. No solamente patrulleros, más de 17.000 efectivos que se van a trasladar. Patrulleros, escáner, motos, helicópteros. Le puedo garantizar que ni en la mente del ministro de Seguridad más optimista podría imaginar alguna vez que tuviera la posibilidad y las herramientas para generar este operativo. Por eso, agradecerle al gobernador, agradecerle por el esfuerzo que ha hecho, agradecerle por el inmenso compromiso que tiene con la provincia de Buenos Aires para que esto se haga realidad. Y por último, para terminar, quiero ya empezar a impartir las primeras órdenes de servicio. Primero, para los 3.000 policías que egresaron hace muy poquito, que nunca se olviden de dónde vienen, que nunca se olviden lo que estudiaron y por sobre todas las cosas, nunca se olviden por qué están acá. Quiero decirle a todos y cada uno de nuestro personal que está afectado de este operativo, que actúen con la mayor firmeza ante el delito. Pero que sean gentiles, que sean serviciales y amables con esos 12 millones de turistas que vienen y eligieron a la provincia de Buenos Aires para descansar lo que no han podido hacer durante estos dos años. Este año estamos trayendo de la policía a la provincia de Buenos Aires 17.000 efectivos, prácticamente el doble que el año pasado, como nunca se movilizó. ¿Pero por qué? Porque tenemos los móviles, más de 500 móviles que se van a sumar, estos camiones que veíamos ahí de comunicaciones, los escáneres para el tema de las sustancias prohibidas. Bueno, tantas cosas y tanta inversión. ¿Cuántos helicópteros, Sergio? Siete helicópteros. Cuando asumimos, no había volando un solo helicóptero en la provincia de Buenos Aires. Desapareció uno allá por Paraguay, alquilado en un negocio y pintado con los colores de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hoy estos siete helicópteros forman parte de la flota logística que hemos recuperado, con motos, con patrulleros, con obviamente todo lo que tiene que ver con el transporte. Muchísima inversión, muchísima inversión también en salud, muchísima inversión en seguridad vial. La provincia se preparó para tener un verano extraordinario. Lo que vamos a poder tener una temporada, a pesar de lo que está pasando hoy con el crecimiento de contagios, una temporada mucho más segura. Para aquellos que se han vacunado, la pandemia ya es otra cosa. Así que necesitamos de nuevo que todos y todas se vacunen. Así que en todos los destinos turísticos y en toda la provincia de Buenos Aires, hoy hay vacuna libre en la primera dosis. Hoy hay vacuna libre en la segunda dosis y a partir del día de mañana hay vacuna libre y federal. Se pueden vacunar todos los argentinos, argentinas y extranjeros que vengan a nuestros destinos turísticos. Se pueden vacunar en las postas de la provincia de Buenos Aires, en nuestros vacunatorios. Están abiertos para todo el país y para todos los turistas que quieran venir a la provincia de Buenos Aires. Van a venir y se van a llevar también la vacuna. Libre, gratuita, federal, en la provincia de Buenos Aires. Esto nos permite, obviamente, decir que cuando pedimos que se vacunen con nuestra vacuna, nuestro pase libre con vacuna, que permite acceder a las actividades, siendo, obviamente, más protegido para el que va y más protegido para los demás. Es cuidarse a uno y cuidar al otro, estar vacunado. Por eso tenemos pase libre con vacuna en toda nuestra provincia de Buenos Aires a partir del día 21. Pero como contrapartida de pedir la vacuna y pedir que se cuiden, como contrapartida, esta provincia les garantiza con este operativo de Sol a Sol, que el que no esté vacunado venga de donde venga, se puede vacunar en la provincia de Buenos Aires.